seguimos gente otro video mas lo estoy grabando, es que de seguido tu gente, no voy a estar eso cada poco bienvenidos a mi canal no se que, no se que mas un coche guay por fin por fin tu coche condicion si alguien ponga fin a todo esto atrapada esa idiota de los que putada macho que putada se puede entrar a saco no se puede entrar a saco a tope venga a full porque joder ostia no me jodas que vuelves a empezar aquí tío es que esto es una jodienda tío un dolor de huevos cacho joder esto te guarda cuando le sale el de la santa polla tío para ostia de aquí joder las putas razas necesito un botekín gente un botekín pero ya me alegra verlo de nuevo señor no no podemos entrar ahí a saco tío no podemos entrar a saco porque no podemos todo el mundo es bienvenido todo el mundo es bienvenido todo el que si hay una unidad por la zona que pase para echar un vistazo corre 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 voy a sacarse voy a sacarse pelle voy a sacarse pelle aviso a todas las unidades situadas en las inmediaciones une une el sospechoso está enfrentándose a las unidades desplazadas al lugar aviso a todas las unidades no hay contacto visual con el sospechoso repito se ha perdido el contacto visual no hay no hay no hay es que no hay no hay es que es que va no hay hay ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Maldita sea! ¡Sabotea! ¡No se me hace el golpe, hostia! ¡Un cóctel molotov! ¡Atención! ¡Corre! ¡Corre! El jefe de negocio es causada insuficiencia para atraer al jefe de negocio. Si estás listo para ir a poner, lo tengo en tu contacto para conseguir más información. Si quieres conseguir más dinero, vea por los sicarios y objetivos. ¡No me jodas ser buga, la verdad! El codo wire que tengo. Teniendo en cuenta como has ralentizado el trabajo en el sindicato portuario, es raro que Tureto no esté buscando. ¡Suscríbete en persona! A ver... ¿Qué tenemos aquí? No, pero esto es otro. Hay que ir... Aquí. Y luego ya vamos para allá. Y luego ya hacemos eso. No sé qué hacía ahí el chico. No hay que ir ahí. Vamos, oye tú las piedras al... al saltar, está guay. Ah, algo raro loco. Ah, algo raro loco. ¿Qué tiene tu línea? ¿Seis? Joder, ¿qué demonios? Y a mí no hace falta que me lo digas. Pero ya sabes cómo son Virna y su mano para la puta. Ah, sí. Veo algún kiosco por aquí cerca, la tengo que mirar. Y dejo que me... ¡No! Voy a contarla a ella, a su padre, a sus hermanos y a todo el puto clan. No, gracias. ¿Qué podrían hacer para evitar que los chavales negros se metieran en problemas? Ese chupapollas de greco hacer esperar a un trabajador. ¿Qué es eso? ¡Nunca lo ves! Esperar a un trabajador. ¿Qué? ¿Y las cartas? Tenemos problemas, problemas. ¿Sabes qué? ¡Rodéalo! ¡Me ha arrinconado! ¡No tengo balas! Joder, me dios... Me dios poder llenar. ¿Qué viene pa' aquí, ah? ¡Atrapad a ese idiota de los huevos! ¡Lanza un falsito cóctel monotop! ¡Un pequeño...! ¡No me da miedo! ¡Que te jodan! ¡Échale huevos como un hombre! ¡Joder puta! Nos matamos, ¿no? ¡No te quedes por aquí! ¡No! ¡Para mí que no es así el tema! Voy a llegar tarde por tu culpa. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Very good, very good! ¡Muy bien! 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 ¿Pero qué coño? ¿Qué es? ¡Muy bien! No hay canter, te lo habíamos todo liquidado, no hay nota tío. No lo dejamos ir a ningún lado, eso es rojo tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues nada gente, muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros, like y hasta siempre.